Bueno, como os comentaba, se os decía que justamente en mi barrio, pues, bueno en mi barrio no, pero en Barcelona, en el Raval, que viven todos apiñados en comunidades, los filipinos, los indios, los pakistanis, etc. Y bueno, habla también de la violencia instrumental por naturaleza irracional en la medida en que resulta efectiva en cuanto a la consecución del fin que debe justificarla. Que os comentaba, dice, a veces la, esto citando a William O'Brien, a veces la violencia es el único medio de conseguir que se escuche la voz de la moderación. Bueno, la violencia es un arma, más un arma de la reforma que de la revolución, según Hannah Arendt, ¿no? Y bueno, ¿qué más? La práctica de la violencia, como cualquier acción, cambia el mundo, pero lo más probable es que ese cambio de lugar a un mundo más violento. Y, bueno, ¿qué más? Ya queda un poquito nacional. Bueno, habla sobre los nacionalismos, escoceses, galeses, bretones, provenzales, yo ya diría el catalán, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, nada, habla también de los Estados Unidos, de nacionalismo, burocracia, habla de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y siempre con la violencia, claro, de por medio. De la política, mucho. Es un libro, bueno, muy lúcido, muy, bueno, muy completo. Y el último párrafo, ¿no? Dice, de nuevo, no sabemos a dónde nos llevará todo esto, pero sí sabemos, o deberíamos saber, que toda disminución de poder supone una invitación a la violencia, aunque solo sea porque a los que lo detentan y sienten cómo se les escapa de las manos, ya sean gobernantes o gobernados, siempre les ha resultado difícil resistirse a la tentación de sustituirlo por la violencia. Y bueno, como os decía, es un análisis muy, muy lúcido de Ana Arendt sobre la violencia y la verdad es que me ha gustado bastante, aunque, como os decía, no es un libro fácil, que, bueno, quiere releerlo y subrayarlo y, bueno, al final es filosofía y no es fácil. Pero, bueno, quería meter una mujer filósofa y, bueno, aquí la tienen. Y el próximo vídeo también será sobre una mujer, pero no les vero más. Es una novela y lo montaré dentro de unos días. Así que también estaré montando vídeos sobre compañeros de trabajo, vamos, de libreros, que van a hablar sobre libros y hablaré sobre su librería, sobre lo que hacen un poquito. Y así el formato cambiará un poquito en el próximo vídeo, que suba en unos días o en una semana. Vale, así que hasta aquí, lectores y suscriptores, ha llegado mi tiempo. Y, bueno, nos veremos en los próximos vídeos. Así que muchas gracias por seguirme y espero que les haya gustado. Adiós.